Mi nombre es Magda Osorio, soy enfermera coordinadora del SAR de San Vicente y hoy les explicaré cómo hacer un buen uso de los servicios de urgencia. Nosotros en San Vicente contamos con dos establecimientos, el primero el Hospital de San Vicente que mantiene atención las 24 horas los 7 días de la semana, a diferencia del SAR de San Vicente que funciona desde los domingos a los jueves a las 12 de la noche y los viernes, sábados y festivos las 24 horas. ¿Cuándo acudir al Hospital de San Vicente? Cuando se presenten situaciones más graves que comprometan la vida de las personas. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, dolor al pecho que se irradia el brazo, que son sugerentes a un infarto al corazón, grandes quemaduras, hemorragias que no se puedan controlar y personas que han sufrido accidentes de tránsito. ¿Y cuándo consultar al SAR? Cuando se presenten casos de salud que no comprometan la vida de las personas, como estados gripales leves, cuadros gastrointestinales, amigdalitis por ejemplo, picaduras de insecto, entre otras. Y a diferencia de estos dos establecimientos que acabo de mencionar, el SESFAM es un establecimiento que no atiende urgencias. El horario de funcionamiento es desde las 8 hasta las 5 de la tarde y mantiene la extensión horaria hasta las 20 horas. ¿Qué situaciones de urgencia podrían encontrar en el SESFAM? Solamente las urgencias dentales para los pacientes que estén inscritos. En horario de 7 y media, 8 y media es cuando los pacientes se pueden dirigir, pero solamente por casos puntuales, que podrían ser en este caso extracción o alguna infección dental. Reiterar esta información para hacer un buen uso de los servicios de urgencia, para que los tiempos de espera sean menores y para que la atención sea más expedita. Y recordarles que cuidarte es tarea de todos.